Me sorprendería mucho que Licencias termine quitándole puntos a Stein. A mí no me sorprendería. Me sorprendería muchísimo. ¿A no te sorprendería? No, para nada. ¿A ti te parece que le puede? Pero si las licencias se han manejado a conveniencia, Diego. ¿Y tú crees que la federación va a ir contra Stein? Igual. A ver, para contextualizar y ponerlo. Quiero contextualizarlo para la gente que les sigue enganchando. Es peor, ¿que Alianza fuera de tu campeonato o Stein fuera de tu campeonato, independientemente de que le hayan pagado los sueldos? Se refieren, Horacio y Diego, se refieren a las palabras de Marulanda, quien adelantó aquí en el programa que el área legal de Alianza, el área legal, dice el haber revisado todos estos documentos y que hay sustento legal, para que proceda algún reclamo de Alianza, que todavía no lo ha querido confirmar, y que tendría relación... No solamente es un reclamo, sino hay un proceso en marcha sobre Stein que es independientemente de Alianza. Independientemente del reclamo. Hay una advertencia a Stein que le dieron 15 días más de plazo para regularizar una situación. O sea, Stein ya tiene una situación que tendría que haber regularizado. Pero más después... Alianza se involucró hoy viernes, ¿no? Pero eso es un tema del mes de septiembre. Ahora tiene que salir la resolución de licencias sobre lo que pasó en el mes de octubre. A mí lo que no me gusta es que Alianza se involucre en ese tema, ¿no? Porque si es una situación de trámite que debería pasar, no necesitas involucrarte. De repente puedes hacer una observación. No, pero según las palabras de Marulanda, hay algo más. Porque él dijo que habían dos cosas, ¿no? Que una era esa y otra de un partido que los involucraba. Me imagino que... No, hay un reclamo del protocolo de Huancayo, que es un tema que va a terminar en una multa. Si es verdad que Valencia dio declaraciones fuera de la burbuja, termina en una multa. Hay 15 antecedentes, no sé si 15, hay varios... Bueno, Ray Sandoval estuvo en la banca suplente del partido del Cusco cuando lo sacaron de cristal y estuvo también incumpliendo el protocolo y no perdieron los Pusco. ¿Qué día? ¿Viernes? ¿Jueves? No, no sé. No, 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 no. Dice que han presentado un reclamo el viernes. Bueno. Las declaraciones de Ulvaro Valencia a mí me dicen que fue después del entrenamiento en la Recoleta, que es donde entrenaba Huancayo. Ya es parte de la burbuja, ¿no? Ok. Por eso no estoy seguro si el reclamo... Pero por eso es el reclamo. ¿Por eso es? Sí, el reclamo sobre el partido de ayer es por eso. Correcto. Correcto. ¿Tú sí crees que podría proceder? El tema de... El tema este. Habrá que ver. Yo veo que esta comisión de licencias ha sido manejada a antojo antes que hacer legal con todos los clubes. Entonces, cuando digo no me sorprendería es porque no me sorprendería que tenga que ver con alguna disposición de arriba, por ejemplo. ¿No? ¿No? No, están hablando de otra entrevista. Una que le dio a otro medio en las afueras del hotel. La que están hablando que fue con Gerardo Flores de Goel Perú. Esa sí claramente no rompió protocolo. Están hablando de otra entrevista. Bueno. Está buena. Pero pasó con Rey de Tobal. ¿Se acuerdan cuando estuvo en barra de suplentes en Cucco? Ya han habido. No le quitaron los puntos. Incluso hubo un tema con una persona de seguridad universitaria, creo, que también, que no estaba incluida en el bus. Y terminó con una multa. Pero que al final la UDEMO se ha quedado. O el mismo hecho del ingreso de la barra de alianza el día este que hubo un reclamo respecto a eso. El jefe de seguridad de alianza lo asesionaron. El responsable de la situación. No va por puntos eso.